Libros por el Camino presenta la importancia del conocimiento. El conocimiento completo de la humanidad es tan extenso que es imposible para cualquier persona saberlo todo, ni siquiera trivialmente. Entonces, ¿para qué aprender y estudiar tanto si de todas maneras la mayoría de los temas los vamos a desconocer? La razón es muy simple, aprender es una función del cerebro. Si no la desempeñamos, queda algo incompleto en nosotros. También es cuestión de realización personal, aprender es bueno para el alma. El conocimiento, en cualquiera de sus formas y contenidos, no conoce sujeciones, ni miedos, ni sometimientos. De allí su importancia en la evolución de las sociedades. Los países cambian y las personas también, gracias a los enriquecimientos parciales, persistentes y sucesivos. Además, a la acumulación de saberes teóricos y prácticos del que disponen. Los muchos conocimientos, no solo los académicos y formalizados, sino también los implícitos y empíricos, se encuentran diseminados y ordenados en la vida económica, política y social, sin necesitar para ello de un planificador central que privilegie unos en vez de otros. Desde esta perspectiva, el vocablo conocimiento engloba mucho más que los pensamientos aprendidos en las aulas. Comprende, por ejemplo, las habilidades y facultades de las personas y las experiencias familiares, comunales y laborales traducidas en ideas, valores y patrones de comportamiento. No toda información que es memorizada es un conocimiento, ya que para ser considerado como tal debemos hacer uso constante o específico del mismo en distintas circunstancias, siendo estos factores influenciados además por las experiencias personales que tengamos al respecto, y teniendo una funcionalidad que le daremos para poder comprender tanto al medio como a otros individuos y relacionarnos con los mismos. Por consiguiente, en Libros por el Camino te brindamos el proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos por medio de la literatura, relatos, biografías e historias. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Los libros son conocimiento y el conocimiento es poder.